Por supuesto, si viene un partido duro, un partido que son tres puntos, y de local, entonces tenemos que ganar de todas maneras, eso es lo que tenemos en mente, vamos a salir a proponer y sumar en la tabla. Sí, así es, es importante jugar con nuestra hinchada, es importante que la gente pueda venir y alentar, que venga y disfrute lo que es su pasión, y obviamente a nosotros nos ayuda bastante, entonces esperemos de que se diviertan, de que mañana le podamos regalar un buen resultado. Sí, así es, pero cada año es distinto, cada partido es distinto, y esperemos de que sigan estas estadísticas, pero no se ganan con estadísticas, mañana tenemos que salir a jugar. Sí, por supuesto que me da igual, yo solo veo los tres puntos, y así son todos los partidos, local, visita, donde estés, nosotros estamos disputando tres puntos, y venga quien venga, nosotros los tenemos que ganar.